¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver un vídeo que se llama Classic Zimple 2 A ver, si os digo la verdad, el Classic Zimple 1 no lo he visto ¿Vale? Pero lo he empezado a ver un poquillo, he visto que tenía buena pinta Y digo, bueno, ¿por qué no reaccionar? Parece un vídeo en plan de fails, ¿no? No, no parece un vídeo de fails Está un poquito fuerte, ¿no? Voy a bajarlo un poco Tiene una mira un poco rara, ¿no? El Zimple Se le ve como más simpaticón que en el pasado, ¿no? El Zimple se le ve como más relajado Ahí, bebiéndose su zumito, pegando mochas de la Eagle Y tiene una mira un poquito rara, ¿no? Vamos a hacer un reto Si este vídeo llega a 4.000 likes A 4.000 likes Yo me comprometo a entrenar un día entero con los CGDs con la mira de Zimple Y subir un vídeo al canal de YouTube con la mira de Zimple, ¿vale? 4.000 likes En vuestra mano está ¡Ojo el dos ya! Dale al like, ¿eh? Si me quieres ver jugar con la mira de Zimple El dos ya Tiene cara de cachondo, ¿eh? Tiene cara de gracioso, ¿eh? Míralo ¡Pam! 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 Uy, ahí, ahí, ¿a quién se ha cargado ahí? ¡Pam! 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 ¡No vaya, eh! ¡No, no voy a sentar así! ¡Menú! ¡Menú de edición, eh! ¡Ojo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está guay! ¡Está guay la edición! ¡Job! 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 ¡Todos! Adiós hermano, adiós, nos vemos en el botón ¿Cómo lo llamamos esto? Lo llamamos karma Karma Ya era con la scout Es una máquina Es una máquina Es una máquina Yo a ver, yo cada día tengo más claro Que es el mejor AWP del mundo Os lo he preguntado en otros vídeos y demás No sé qué pensaréis vosotros Pero quizás porque es el jugador Que más he visto jugar últimamente Pero bueno, yo creo que Con los scopes, con la scout Y con el AVP se maneja Muy, muy bien Para mí creo que a día de hoy El mejor del mundo No sé para vosotros Pero para mí el mejor del mundo Toma, toma, toma Toma, toma Está guay la edición Pero se me ha hecho muy corto La verdad que me hubiera gustado Que durara unos minutillos más Porque me lo estaba pasando bien Pero bueno Deja tu like si te ha gustado el vídeo Un corazón gigante para vosotros Un beso fuerte Y recordad 4.000 likes Si queréis Que pruebe la mira de Final Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!